¡Suscríbete al canal! Aquí está Darth Vader, X-Men, bueno eso es así un poquito de espaldas, ahorita podemos igual dar un recorrido, pero esta tienda está muy chida, dejen deshecho el promo, les voy a echar la dirección, está sobre avenida Juárez, el número 32, es la plaza Juárez, donde abajo hay un café de prestigio, y hay una tienda de cosas sexys de prestigio, pero ustedes se van al tercer piso. En el tercer piso, en el interior 305, ahí, aquí está Comic Society, muy bien, y próximamente por ser Halloween, fecha cercana a Halloween, va a haber aquí un Halloween Fest. El 28 de octubre, no se les olvide, es el Halloween Fest, en donde dan un cómic especial de Halloween, precisamente en muchas tiendas de cómics, aquí obviamente en Comic Society van a tener el evento, se los recomendamos que vengan aquí, van a tener también invitados, dibujantes y todo. Ah, sí, va a haber dibujantes, todo, y pueden venir disfrazados. Oh, yo voy a venir de yo. Pues ya eres algo raro y estás viendo ocasiones, yo puedo venir de yo. ¿Pero por qué estamos en Comic Society, don? Bueno, lo que pasa es que se acerca la mole Comic Con, y esta edición, la verdad, pues se están puliendo, ¿por qué viene el Green Ranger? Bueno, viene Tommy Oliver, ya saben. Jason David Frank, el actor que interpretó a Tommy Oliver en los Power Rangers, en la serie original, que fue el primero el Green Ranger, después el White Ranger, después creo que el Rojo. Es que fueron como diez, don, mejor lo hubiéramos anotado o... Fue varios Power Rangers, va a venir a la mole, definitivamente tenemos que verlo, definitivamente tenemos que pedirle su autógrafo, obviamente como ustedes han escuchado la música de fondo de Superman, estamos celebrando el 25 aniversario de la muerte de Superman, a la mole, y va a estar muy chido porque está Dan Georges, Fred Breeding, John Bogdanoff, básicamente todos los que crearon ese cómic en los 90's, 1992, van a estar aquí. Entonces no se lo pueden perder, si aún no les han firmado sus muertes de Superman, las tienen que llevar ahí, obviamente aquí en The Comic Society pueden conseguir la muerte de Superman, creo yo. Sí, hay una... aquí en The Comic Society igual la puedes conseguir para llevarla ese día a la mole y que te la firmen, cualquiera de los autores, vienen cuatro de ellos, ¿no? Vienen un buen, vienen como cinco o seis. Cinco o seis, porque obviamente la mole tiene su paquete conmemorativo, que es el que trae una playera al playera, está chido. Sí, sí, acuérdense, es el... Y es el print. Conmemoración, no me acuerdo cómo se llama el paquete, pero está muy chido, está en mil ochocientos pesos, o mil seiscientos. Mil seiscientos, señor, si no me al informe, por favor. Mil seiscientos pesos, te llevas tu print, te llevas tu sobre, te llevas tu bandita de luto, tiene la entrada a los tres días, entonces está bastante chido, por eso el gafetito, ¿cómo se llama? La ninja. El gafete, la cintita. ¿Esa ya escucharon la voz de Juliette Van Pairon? Es que soy prudente y no hablo. Lo que pasa es que, como vino en tubos y con mascarilla todavía, no se sabe en el cuadro, pero aquí está Juliette Van Pairon con nosotros. A veinticinco años de la creación de este cómic. A veinticinco años del icónico suceso que fue la muerte de Superman, que cambió la industria del cómic, que creó el boom del cómic en nuestro país, porque antes como que la gente decía, sí, me gustan los cómics y los he visto en la tele, pero no estaba así como que muy explotado el... El fanatismo friki. El fanatismo friki. En verdad, porque era una época donde todavía mucha gente la buleaban por leer cómics, otras mucho más normal. No, mami, no, fíjate que no solamente por una serie me bulearon, pero no la voy a mencionar aquí. A mucha gente, dije, no a mí. Y era únicamente, no sé, Editorial Novaro que traía los cómics de Spider-Man o lo que se llegaba a... Editorial Beat. Con el señor González Loyo, eso. Eran los cómics o los poquitos que había. Los cuentitos de Superman o de Batman, que eran unas aventuras muy blancas, venían en ese formato de como de cuento para... Era como de cuarto de carta. De cuarto de carta, exacto. Era un comicito chiquitito. En donde, de hecho, a veces recortaban los cuadros del cómic original para hacerlo embonar dentro de esta nueva configuración. Era una época genial, la época de Novaro. Ya después vino, como bien dice Julieta, el grupo editorial Beat, que ya nos trajo la versión clásica de todos estos cómics. Ya los trajo en el formato de cómic, pues... ¿De cómic? ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo no olvidar sus clásicos de abajo? De Toma, Vida, Suero y Oral, ¿no? Sé un buen amigo, ¿no? Abajo que venía. Que venían los anuncios de la Secretaría de Salud. Está abajo. Los vistillos en parte de abajo. Léanse. Ahí y... El de próximamente Archie, ¿no? Cada 28, cada 14 días. Sí era parte, no del cómic de Super Heroes, pero sí era parte del cómic, que sí se vendía antes de la muerte de Superman. Porque cuando se edita en México la muerte de Superman, que como dice, formato cómic, ya como tal... Y cómicsito, ¿no? ¿Sería como cómic de bolsillo? Fue... No, fue... Eso fue después, posiblemente. La edición normal de la muerte de Superman la sacó el grupo editorial Beat. De hecho, en el programa de radio les dije, salieron comerciales hasta la televisión. Estuvo... ¿Tiene eso la portada? ¿Y per éxito? Fue un fenómeno global y total. Y en México la muerte de Superman le abre la puerta de nuevo a este mismo personaje y posteriormente se empiezan a editar cómics de Batman, cómics de Spider-Man, que ya no... Pero ya de otra manera, ya no... Ya era lo que se editaba en Estados Unidos, ya se publicaba, traducido en México, con la con la misma calidad. Básicamente, en la muerte de Superman vino a cambiar la percepción que se tenía del cómic en México, más que como un entretenimiento, sino también como una industria que podía vender y que era coleccionable y que la gente buscaba. Y que lo hizo. En algunos casos y todo esto, algo muy padre de los cómics de Grupo Editorial Beat era de que entre las historias tenían artículos, que es algo que ahorita están retomando algunas editoriales como Panini Comics, que también tenían articulitos en algunos... Ah, sí, algunos son de Charly Romero. Algunos son de Charly Romero. Sí, aparte eran traducciones de entrevistas a los autores. Sí, también había de eso. A los escritores. Es cuando empezamos a tener una época, digamos que dorada, de edad de cómic. Maquila, bueno, historias norteamericanas, pero que ya se traducían y se maquilaban, digamoslo así, en México. Esto creó el boom de las convenciones de cómics aquí en México, porque antes de la muerte de Superman no existían ese tipo de eventos en la Ciudad de México. Ya a partir, a raíz de ahí, comenzaron a surgir. Hay mucho debate de cuál fue la primera convención de cómics. No voy a poner a pelear y decir que fue titulana, titulana, pero sí voy a decir que la muerte de Superman produjo muchas convenciones de cómics en nuestro país. Una de tantas convenciones que se crearon fue la mole y entonces desde, imagínense, desde 1992, 1993, tenemos la mole. Existe la mole desde entonces. Son veintitantos años de estar ñoneando en esos pasillos. Bueno, son otros pasillos. Yo tenía como nueve, diez años. Estuvo en Expo Reforma, ¿no? Antes de Expo Reforma. Antes, el Juan de la Barrera. En el Juan de la Barrera. Cerca de mi casa. En la honda. Yo estuve ahí en el portazo, portazo. Tú lo organizaste, no te hagas. Y todo eso viene a raíz de la muerte de Superman. Y se va a conmemorar en la mole. Aquí en Comex Society pueden encargar un ejemplar. Si tienen el ejemplar original de mí, eso es genial que tengo. Aquí pueden encargar todo lo que ustedes quieran, todas sus ediciones especiales. Les recomiendo que vengan de una vez para que las tengan listas para la mole. Porque ya se vienen las firmas sobre firmas. Si se vienen las firmas, les recomiendo que, si realmente quieren firmas, lo que yo hago es de plano estar en los primeros en la fila. Yo me he salido de mi casa a las tres de la mañana, cuatro de la mañana, para estar en los primeros de la fila de la mole. Triste, pero está documentado. No es forzosamente necesario que tengas el 3D Pass para obtener una firma de estas personas. O sea, llega on time. De tanta disciplina y pararte temprano. Lo único que necesitas es pararte temprano y estar ahí para ser de los primeros de la porque después llegas a las pilas y hay un montón de gente y ya es más complicado que te den tu dulcerita y todo eso. Yo les recomiendo la tempranidad del evento. Escuchan esa rola, era Christopher Reeve, protagonizaba. Christopher Reeve, el mejor Superman de todos los tiempos. Porque era un Ken en vida y en carne. Fíjate que Christopher Reeve sí tenía esta cuestión. Ya ves que hay mucha burla acerca del disfraz de Superman. Si tú analizas cómo lo hacía Christopher Reeve, a él sí se lo puedes creer más. Es que era un... Era muy diferente. Era como... Como Adam West. ¿Era puro oeste? Era puro... ¿Rero Reeve? Puro Reeve. Vaya, el traje no tenía los músculos. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, tuve la... ¿Era Ken en la vida real? Digan lo que digan. La forma corrijo de su rostro sí cambiaba con los lentes y el sombrero y la postura y el modo de tendencia. Era muy buen actor porque sus manerismos y su manera, su comunicación corporal cambiaba cuando era Superman y cuando era Superman estaba erguido, los hombros hacia afuera, el pecho salido. Se veía bien chichón. Sí, sí, sí. Y cuando era Clark Kent se encorubaba, bla, bla, bla. Hablaba como que más bajito. Exacto. Era un actorazo. Es el único actor al que de veras le creías esa transformación que ha sido sujeto de muchas parodias, de burlas. Bueno, y también a César Costa cuando se volvía Gulp. Ah, bueno, sí, sí. César Costa era igualito a Bill Bixby. Sí, por eso el papel de cada uno de ellos. Igualito a Bill Bixby. La neta sí se parecía mucho a Bill Bixby. Sí. Ustedes obviamente, chavitos que nos están viendo, no tienen ni idea de quién es César Costa y de qué estamos hablando. Pero como nos están viendo. Pero Chabelo se volvía Gulp. Chabelo se volvía Hulk. Bueno, Gulp era en español, era Gulp. Pero pueden entrar, ya que están en YouTube viéndonos, pueden buscar la Carabina de Ambrosio. Ya que están aquí. En la transformación de Gulp. La transformación de Gulp. Y César Costa. Pero antes de que se vayan a otros canales de YouTube, les recordamos. Vamos que Comic Society, 28 de octubre. El Halloween Fest, Comic. Muy bien. Y les recuerdo la dirección de Comic Society. Es Avenida Juárez, número 32. Esto es en la Plaza Juárez, en el interior 305. Para todos los que no saben, es un edificio amarillo. Estamos casi enfrente del hemisferio de Juárez. De Alameda. Exacto. Estamos enfrente de la Alameda Central. A una calle de eje central. Exacto. Aquí, como pueden ver ustedes aquí al fondo, hay una gran variedad de cómics para que ustedes puedan ver. Ahorita vamos a panear. Todos los cómics que ustedes quieran, todos los cómics que ustedes deseen. Aquí están en The Comic Society. Se los recomendamos mucho. Es una de nuestras tiendas favoritas. Está dentro de nuestro Top 5, 5, 5, 5, 5. 6, 6, 6. No, ok. No olviden de la violencia. Muy bien. Eric, ¿algo más que agregar? Nada más les recuerdo que visiten nuestra página Roboto.mx. Es una revista electrónica que habla sobre cómics, sobre películas, sobre rock, sobre música, sobre metal. De todos los temas, ustedes lo pueden encontrar. Roboto.mx. Así es. De arrobito. Muy bien. Porque Roboto.mx es como la carabina de Ambrosio. Es todo un show de cómics. Mágico, cómico, musical. Ajá. Exacto. Así que no se la pierdan, por favor. Pasen ahí a leer. Y nosotros estamos todos los domingos. 6 a 8 a través de www.radiogulta.com. Muy bien. Gracias, COVID Society. Gracias, don. Entonces, vamos. Nos vemos el 28. Vamos a ver en la mole próximamente. Gracias. Bye. ¿Cómo lo corto? 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 ¿Cómo lo corto?